PASAJEROS AL TREN ¡Ato! ¡Eli! ¿Qué hacéis? ¿Os vais de casa? ¡Ah, no! ¡Estáis preparando un viaje! ¿Puedo ir con vosotros? ¿Sí? ¡Genial! ¿Pero a dónde vamos? ¡Ah, hola, Pocoyo! Espera, ¿tú no vienes con nosotros? ¡Ah! ¡Sí! ¡Viajeros al TREN! ¡Anda, Pocoyo es el maquinista! ¡Pasajeros al TREN! ¿Pero a dónde vamos? ¡Preparen billetes! ¡Billetes, por favor! ¡Uy, el revisor! A este maquinista no se le escapa una Menos mal que todos tenemos nuestro billete Pato, ¿no encuentras el tuyo? ¡Sin billete no hay viaje! ¡Ahh! 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 Ahí estaba Menos mal Ahora podemos viajar todos Aunque si Pocoyo está aquí con nosotros ¿Quién está conduciendo el tren? Es la hora de la merienda ¿Ya sabéis lo que queréis? Oye, aún no me habéis dicho a dónde vamos ¡Un número musical! A este tren no le falta de nada ¿Qué es eso? ¿Otro tren? Y lo conduce Pulpo ¡Qué rápido va el tren de Pulpo! ¡Qué rápido vamos nosotros! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¡Mira! ¡El túnel! ¡Ah! ¡Un túnel! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Pero qué ha pasado? ¡Pocoyo! ¡Mira al frente! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Todo ha vuelto a la normalidad ¡Dios Pulpo! ¡Última parada! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué bien! ¡Por fin podré conocer! Un momento, al final no me lo habéis dicho ¿A dónde hemos llegado? ¿Alguien me explica qué pasa? ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Viajeros al tren! ¡Qué bien! ¡Me encantan los viajes en tren con amigos! ¡Próxima estación! ¡Aventura! ¡Hasta pronto! El viaje de Pato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Me pregunto quién podrá ser Pato ¡Vaya! Pato dice que va a hacer un viaje Y que se ha olvidado la maleta Y no puede irse sin su maleta ¡Yo la llevo! Espero que lo logren Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Érase una vez una hormiga Que quería ir a la playa Así que se montó en un avión En un barco Y en una moto Pero cuando llegó a la playa Echaba de menos a sus amigos Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio ¿Quieres venir a la playa? Entonces el dinosaurio se montó en un avión En un barco Y en una moto Y cuando llegó a la playa La hormiga y él se lo pasaron genial Fin Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! ¡Autobús! Podéis coger el autobús ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión ¡Qué buena idea, Eli! Podéis coger un tren ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir ¡Tres sándwiches! ¡Muy bien! ¡Tres sándwiches! ¡Vaya! ¿Y si ahora pides Tres manzanas? Tres manzanas ¡Tres manzanas! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Avión! Parece que Pato todavía está esperando la maleta ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús! ¡Y en un tren! ¿Y ha corrido hasta el avión? ¿Para traerte unas gafas de sol? Pato dice que no te enfades ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido Pero viajar con los amigos Es aún mejor ¡VIAJAR! ¡VIAJAR! Si viajas en un autobús ¡Autobús! ¡O si viajas en el tren! ¡Tren! Si vuelas en un avión ¡Avión! 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 No olvides tu maleta ¡Maleta! 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 Si viajas en un autobús ¡Autobús! ¡O si viajas en el tren! ¡Maleta! 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 Pero ¿Para qué sirve esa máquina Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Mezclar! ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Mezclar! 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 ¡Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música! ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? Sí, me gusta A mí también Es una trompeta que puede tocar todo el mundo Inténtalo tú, Valentina Impresionante ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Tradio? ¿Rompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante Hola, Eli Ya entiendo, estás esperando una llamada Y además es una llamada importante Pocoyo ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! ¡Es un trenéfono! ¡Es un trenéfono! Eli Me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas ¡Vamos, Eli! ¡Responde! Pocoyo Pocoyo No creo que Eli esté muy contenta ¿Eh? Pocoyo ¡Ese hueso es de Lula! ¿Y un muelle? ¡Oh, no, 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 no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo Pocoyo Pocoyo Puede que vaya siendo hora de dejar este juego Un sombrero Un pastel Y unas cuantas velas ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo Debería volver a convertir Las cosas de sus amigos En lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! 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 ¡Oh, Pocoyo! ¿Crees que tus amigos Se han enfadado contigo Porque les cogiste sus cosas Sin pedir permiso? Sí, bueno Pero aún así Sigo pensando que tu máquina es genial Y sabes No soy el único Tengo una idea ¿Por qué no organizas una fiesta Con la máquina de mezclar E invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo Debería dar una fiesta Para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a la fiesta De la mezcladora loca! ¡Hay pasteles voladores! ¡Y trenes que inflan globos! ¡Enormes árboles altavoces! ¡Sin olvidarnos Del helado que hace pompas! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! Pocoyo, perdón ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Sobre ruedas ¡Hola, Eli! ¿En qué vas montada? ¡Es una bicicleta! ¡Estupendo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? ¡Patinete! ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? ¡No! Pato quiere ir con vosotros ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto Hola, Pocoyo ¿Un autobús? ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡Avión! ¡Avión! ¿Un tren? Pocoyo Tren Adiós ¡Tren! En fin, buenas noches ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien, en una bicicleta ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! ¡Un patinete! ¡Eso es! ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! Valentina dice que quiere subirse también ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido En el que todo el mundo tiene que levantarse Y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice Andar hacia atrás Andar hacia atrás es divertido ¡Pulpo dice! Pulpo dice ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice ¡Bincar! ¡Eso es! ¡Bincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¿No te olvidas de algo, Valentina? ¡Hasco! ¡Efectivamente! ¡Oh, vaya! ¡Ese monopatín parece demasiado grande! ¡Y ese patinete también! ¡Y esa bicicleta es enorme! ¡Pobre Valentina! ¡Todo es demasiado grande para ella! ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! ¡Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín! ¡Y Ellie en su bicicleta! ¡Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete! ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Locos del patín ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Patín, patín, patín! ¿Y de quién será ese fantástico patín rosa? ¡Telly! Me pregunto qué hará aquí Quizás se lo haya dejado olvidado ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos devolvérselo? ¡Sí! ¡Váselo a Eli! ¡Váselo! ¡Váselo a Eli! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, Pato! ¡Se te da bien el patín, eh! Parece que Pato está preparado Para demostrar lo que un experto puede hacer ¡Fantástico, Pato! ¡Genial! ¡Está claro que sabes manejar muy bien ese patín! ¡Pero que muy bien! ¡Me gusta tu patín oruga, pajarito! Parece que Pato cree que deberíais limitaros a sacarle fotos Por lo menos hasta que hayáis crecido Esto no es para tomárselo a broma, ¿verdad? ¡Guau! ¿Habéis visto eso? Me parece que a Eli no le va a hacer ninguna gracia Cuando vea que se ha roto su patín ¡Pato! ¡Pero ese es el patín de Eli, ¿recuerdas? ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡No, Pato! ¡Pato! ¡Ese era el patín de Eli, ¿te acuerdas? ¡Eli! Oh, ¿qué vais a hacer ahora? ¿De verdad piensas que a Eli le va a gustar esa escultura tanto como su patín? ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos quién viene? ¡Eli! ¡Viene Eli! ¡Viene Eli! ¿Eres tú, Pato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli! Espera Quizá no deberías montarte ahora mismo porque Demasiado tarde Verás, Eli tu patín Bueno pues que que se ha roto Pero lo van a dejar como nuevo ¡Ya lo verás! Han hecho todo lo que han podido, Eli De verdad lo han hecho como Eli ¿No deberías abrazarlos? Entonces ¿No estás enfadada porque hayan roto tu patín? Pero ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que ha traído Eli? ¡Un patín nuevo! ¡Y tiene un patín nuevo! ¡Sí! ¡Y qué bonito, ¿verdad? ¡Ah! Menos mal Tanto preocuparnos sin motivo ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El atasco ¡Mirad! ¡Es Pocoyo! ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato Hay un semáforo y un paso de peatones ¡Ah! ¡Pocoyo es guardia de tráfico! ¡Fantástico! La siesta de Pajaroto ¿Una bicicleta? ¡Bicicleta! Un autobús Un autobús Un autobús Un autobús Pocoyo Pocoyo ¡Cocci! ¡Adiós! ¡Cocci! En fin Buenas noches Buenas noches Pero bueno Nadie hace caso ni el semáforo ni el silbato. ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es un silbato! Un silbato. Muy bien. ¿Y eso? ¡Un semáforo! ¡Eso es! La luz roja quiere decir que hay que pararse. La luz verde quiere decir que podemos cruzar. ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un paso de peatones! Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice. Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! ¡Eso es! ¡Que se siente todo el mundo! ¡Sentarse! 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 Pulpo dice... ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Pulpo dice... ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Pato dice que necesitamos un guardia de tráfico, Pocoyo! ¡Tenéis que estar atentos al semáforo, al paso de peatones y al silbato! ¡Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico! ¡Mucho mejor! ¡Es contractual! ¡Uy, uy! ¡Vamos! ¡Ahora ya sabéis! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli tiene razón, Pocoyo! ¡El marciano furioso ha secuestrado a Daisy! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí, este trofeo es muy bonito! ¡Pero no olvides tu misión! ¡Oh, oh! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! ¡A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... ¡Pocoyo! 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 ¡Esa nana es horrible! ¡Pocoyo! 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 Pocoyo! Muy bien! ¡Pocoyo! 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 ¡Mucho cuidado! ¡Este nivel parece difícil! Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. El abecedario es así, ven y canta junto a mí. El abecedario es así, ven y canta junto a mí. El abecedario es así, ven y canta junto a mí. El abecedario es así, ven y canta junto a mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. El abecedario es así, ven y canta junto a mí. El abecedario es así, ven y canta junto a mí. El abecedario es así, ven y canta junto a mí. ¿Cuándo llegamos? Hola, Eli. ¿Te vas a la playa? Ay, a pasar un día tranquilo tú solita. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. ¡Ah, sí! Mucho mejor. ¡Ah, sí! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! ¡Todos juntos! Oye, oye. ¿Qué pasa, Nina? Ah, claro. Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Ya que está! ¡Por ahí! ¡Muy bien, Eli! A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos, aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Preparados, listos, ya! En primer lugar Seguida de Pocoyo, segundo Y en tercer lugar Va Pato ¡Espera! Ahora Pato va el primero Pobre Selly y Pocoyo Busca en la red Con Eli Hola Eli Eli, Eli, Eli Busca, busca Eli Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador Rápido Rápido Eli está buscando algo rápido Rápido Sí, eso es rápido Muy rápido Más, más, más Despacio A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio Esto sí que va despacio Muy despacio Gracias Eli Sí, gracias Eli ¡Bien hecho! Sí, Pato Todavía eres el primero Oh, no Ahora va segundo Eli es la primera Vaya Ahí va Pocoyo ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va a la primera! Sí, tenéis razón ¿Y quién es el segundo? Pato es el segundo ¡Es Pato! Así es ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¿Pocoyo? Eso no está bien Adivina El animal Hola, Pocoyo Ah, ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo Hola ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar ¡Y aquí llega Nelly y Pato ¡Oh, no! Algo les pasa a los coches Y también al de Pato ¡Y mirad! Él y Pocoyo continúan la carrera a pie ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Cae un dos! ¡Tecero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Tres! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Trecero! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Trecero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡No te estás! ¡Primero! Sli-sli-sli-sli-sli, deslimpia parabrisas across the street, por toda la ciudad. La bocina del bus hace vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi, la bocina del bus hace vi-vi-vi-vi, por toda la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. Los bebés en el bus hacen guau guau guau, guau 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 guau, los bebés en el bus hacen guau 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 por toda la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Hola, Eli ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro, estás pintando la casa de color rosa Un color bonito Sí, 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 claro Muy bonito Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola A Eli todavía le falta bastante por pintar Quizá le vendría bien un poco de ayuda ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen ¡Pintar! ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Pintar! Ahí está ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato Parece que a Eli no le gusta ese color ¡Pintar! 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 Eli insiste en que pintes la casa de rosa Lolo azul ¡Pintar! ¡Era un bote de pintura! ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Pint por de pintura! ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Pintarra! ¡Eli! ¡Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintar! ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Chicos! ¡Quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis. ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Podéis pintar un trozo cada uno! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje. El relajante paseo de Eli y Pocoyo se acelera un poco. Esto ya no es un paseo. ¡Es una carrera! ¡Y aquí está Pato! ¡Pero... ¿A dónde va? ¡Ah! ¡Ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones. ¡Esto se pone interesante! ¡No os perdáis esto! Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido. ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? ¡Pato! Preparados, listos y... ¿Pato? Pato no recuerda cómo sigue. ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? Vamos. Todos juntos. Preparados. Listos. ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! ¡La carrera está muy reñida! ¡Oh no! Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto. ¡Un momento! Pajaroto también se une a la carrera. Aunque a su ritmo. ¡Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera! ¡Qué mala suerte! ¡Eli se ha quedado atascada en la arena! ¡Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena! ¡Atención! ¡Eli tiene una idea! ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira, Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera, Pocoyo! ¡Llevas mucha ventaja! Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyo. ¡Pocoyo se incorpora de nuevo! ¡Qué dominio del volante! Y en última posición, Pajaroto. ¡Pocoyo y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué caída! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyo y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyo. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra. ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyo? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyo tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unidas! ¡Unidas las dos piezas! ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo. ¡Fantástico! Pocoyo y Eli han hecho un paticoche. ¡Qué diseño! ¡Bravo! Y han ganado la carrera juntos. Vaya, ¡menuda sorpresa! Pajaroto ha llegado antes. Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Y hola, Pato! ¡Vaya, vais a echar una carrera! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! Vale, ¿todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? Uno, dos, tres... ¡Ya! 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 ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! Creo que podemos estar ante un ganador. ¡Bien! ¡Ah, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? ¿De nuevo todos en la pista? ¡Uno, dos, tres! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato. Ya lo sabemos. Eres el ganador. Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! ¡Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. ¡Pato, zapatillas malas! ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Pato, patina, lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. ¡Pato, hacer trampas no merece la pena! ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Adiós, amigos. ¡Hola, Pato! ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? Vamos, Pato, no hablarás en serio. ¿Entonces es verdad? ¿Esto es una despedida? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Qué tal te variaste? ¿Como por qué? ¿Quieres despedirte de Pajaroto, verdad? ¿Quieres despedirte de Pajaroto? 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 Esto es demasiado triste, chicos ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! 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 ¡Pato, viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! ¡Pocoyo, ¿qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Aaah! ¡Ahora lo entiendo! ¡Se trata de un juego, ¿verdad? ¡Cada uno se despide y después vuelve a casa! ¡Qué divertido! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Te toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! ¡Esto es muy divertido! ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Eli sobre hielo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Eso está muy resbaladizo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo cómo se llama esa superficie helada y resbaladiza? ¡Hielo! ¡Es hielo! ¡Exacto! Se llama hielo. Pato está patinando sobre el hielo. ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y... ¡Un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de pato! ¡Seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! ¡Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces! ¡Arañita les da un 10! ¡Pajarito otro! ¡Y Valentina un... ¿Un 1? ¡Ah! ¡Un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! ¡Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver! ¡Eli! ¡Sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo! ¡Atlética, femenina, con gracia elefantina! ¡Una combinación ganadora! ¡Y ahí va! ¡Encantadora! ¡Toda una... ¡Oh! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estarán haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! ¡Y ahora veamos cómo la atrapa! ¡Esto va a ser espectacular! ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Vamos a ver qué dicen los jueces! ¡Un 10 arañita! ¡Pajarito está todavía deliberando! ¡Estos jueces están sometidos a una gran presión! ¡Y tú, Valentina! ¡Valentina le da un 10! ¡Ahora todo depende de Pajarito! ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Y aquí está Eli! ¡Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo! ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado! ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! Me parece que Eli ya no quiere jugar. Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli! ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! ¡Eli! ¿A dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Guau! ¡Es una ecuación excepcional! ¡Lo único que necesitaba era un poco de ayuda! ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces! ¡La puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Guau! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡No hay nada como un día de descanso! ¡Rápido! ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pato y a Eli qué tienen que hacer? ¡Seguirle! 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 ¡Seguir a Pocoyo! ¡Ah! ¡Rápido por aquí! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Columpio! ¡Bien! ¡Y un tío vivo! ¡Eso sí que parece emocionante! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán gigante! ¡Un tobogán gigante! ¡Un tobogán gigante! ¡Qué amable, Pocoyo! ¡Dejar pasar a Pajarito antes que tú! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, Pajarito! ¡Ya te vemos! ¡Estamos todos mirando! ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¿A quién le toca? ¿Alguno de vosotros puede decirnos a quién le toca subir ahora? ¡A Pocoyo! ¡A Pocoyo! ¡Cierto! ¡Le toca a Pocoyo! ¡A Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¿No te vas a tirar por el tobogán? ¿Seguro que te lo estás pasando bien, Pocoyo? ¿No quieres probar el tobogán? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¿Te da miedo el tobogán, Pocoyo? ¡No! ¡Así se hace, Pocoyo! ¡Vaya, pero...! ¿Qué pasa, Eli? ¿Dices que te da un poco de miedo tirarte por el tobogán? ¡Ojalá hubiera alguien que se lanzara con ella! Pero... ¿Pero quién? ¿No os parece que Pocoyo puede ayudar a su amiga Eli a sentirse más valiente si se tira con ella? ¡Sí! ¡Yo puedo ayudar a Eli! ¡Sí! ¡Claro que puede! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Fuera de control ¡Hola, pajarito! Vaya, ¿qué ha sido eso? ¡Ah, ya sé lo que es! ¿Podéis decirle a pajarito quién iba en el Bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! ¡Pocoyo y Pato! ¡Exacto! ¡Son Pocoyo y Pato en el Bamush! ¡Y parece que se lo están pasando en grande! ¡Qué divertido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pocoyo, creo que pajarito quiere decirte algo! ¡Pajarito quiere que le enseñes a pilotar el Bamush, Pocoyo! ¡Vamos a pedírselo, por favor, todos a la vez! ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Por favor, Pocoyo! ¡Anda, enséñale! ¡Enséñale! ¡Vale! ¡Después de comer! ¡Ah! ¡Pocoyo te enseñará a pilotar el Bamush después de comer, pajarito! ¡Pajarito teme que te puedas olvidar, Pocoyo! ¡Lo prometo! Creo que pajarito está deseando que le enseñes, Pocoyo ¡Dime, Juan! Pero dijiste que después de comer, Pocoyo Bueno, vale ¿Ahora, Pocoyo? ¡Luego! ¡Luego! Ya lo sé, pajarito, no es justo Después de todo, Pocoyo lo prometió, ¿verdad? No, no, pajarito, por favor Me parece que no deberías enredar con el Bamush Antes de que Pocoyo te... Oh, no, pajarito, ¡cielos! ¡Pajarito! ¡No quiero verlo! ¡Uy! ¡No! ¡Eli, despierta! Demasiado tarde No, no, otra vez no Y ahora, ¿qué vais a hacer para salvar a Pajarito? C-5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Eli, despierta! ¡Eli, despierta! Creo que Pato quiere que pulses ese botón rojo, pajarito. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Pato! Bueno, niños, ya sé que estáis enfadados con pajarito, pero él no tiene toda la culpa. Después de todo, le hiciste una promesa a Pocoyo. ¿Alguno de vosotros recuerda qué le prometió Pocoyo a pajarito? ¡Enseñarle! ¡Enseñarle a conducir el pamuz! ¡Exacto! ¿Lo recuerdas, Pocoyo? ¿Se lo prometiste? ¡Vale! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! Veo que tienes un juguete nuevo. ¿Qué es, Pocoyo? Seguro que vosotros lo sabéis. ¡Es un avión! ¡Un avión! ¡Sí! ¡Sois muy listos! ¡Adiós! ¡Cómo disfruta, Pocoyo! ¡Le encanta su nuevo avión! ¡Eso es que tiene algo especial! ¡Y me parece que ahora lo sabremos! ¡Adiós! ¡Clarque! 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 Creo que Eli también quiere jugar al avión. ¿Sabes cómo hacerlo volar, Eli? ¡Uh, menudo despegue! Debe de estar muy, muy, muy lejos. No sé por qué intuyo que hemos perdido el avión de Pocoyo. ¿Cómo vamos a encontrarlo si está tan lejos? ¡Ah! ¡Un telescopio! ¡Pato, estás en todo! Con un telescopio puedes ver hasta el infinito. ¡Mira esto, Pocoyo! ¡Por el telescopio! ¡Por el telescopio! Por lo visto, el avión ha volado hasta el espacio. ¿Cómo podríamos ir al espacio para recuperarlo? ¡Ah! ¡Claro! ¡El BAMUS! ¡Ah! 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 Tranquilos, solo son extraterrestres Son buenos También les gusta jugar Pero, ¿qué hay de tu avión de juguete, Pocoyo? A lo mejor los extraterrestres saben dónde está ¡Avión! No creo que puedas estirarte tanto, Pocoyo Tampoco Eli, o Pato ¿Conoces a alguien que llegue hasta allí, Pocoyo? No sé, alguien muy elástico y flexible A que vosotros conocéis a unos seres muy elásticos ¿Por qué no le decís a Pocoyo quiénes son? ¡No se trata de este! ¡Ah! ¡Lo conseguiste! ¡Has recuperado el avión! ¡Eres un héroe! Un momento Los extraterrestres tienen la palabra ¡Fiesta! ¡Bien! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Bien! Pocoyo fue a buscar su avión Y encontró algo más Un montón de nuevos y raros amigos ¿No es magnífico? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La pista de baile Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola Mira Hola, Eli Suelo con luces Un tocadiscos Música a todo volumen Luces ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Bien hecho, Pato ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No Verás, Pocoyo ¿Pato cree que no te gusta su baile? Porque te da envidia Música 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 Genial Ha sido un baile asombroso, Pocoyo Música ¡Suscríbete al canal! ¿La crees, Pocoyo? Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo. Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor! Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Eli la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah, un tebeo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! ¡Apuesto a que también hacen ruidos aterradores! ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga! ¡Vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Oh, un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyo Me pregunto a dónde irá Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito ¡Cochecito! ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo ¡Pato, tienes que ver esto! ¡Te va a encantar! ¡Parecéis dos gigantes! Y ahora, ¿qué estáis pensando? ¡Ya! ¡Entiendo! ¡Sí! Pocoyo será el monstruo mono ¡Y Pato, el monstruo dragón! ¡Ay! ¡Ay! A ver, espera un momento Pocoyo Pato tiene razón Él era el monstruo dragón Y tú eras el monstruo mono Vale. Muy bien. Muy bien, Pocoyo. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas. Y Pocoyo no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante. ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! ¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Pato, Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen. Vamos a ver. ¿Podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad de jugar! ¡Parad de jugar! Pocoyo, en esos edificios que estáis derribando viven pequeñas criaturas. No las veis porque se están escondiendo. Mirad dentro de ese edificio. ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto. ¡Amigos! ¡Aún os tienen miedo, Pocoyo! ¡Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos! ¡Ahora tenéis que arreglarlo! ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Deberían reconstruir la ciudad! ¡Construirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya podéis volver, bolitas! ¡No hay por qué tener miedo! ¡Vuestra ciudad ha quedado como nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! Además, les habéis construido un parque de atracciones. ¡Qué bien! ¡Pato! ¿Tú eres el parque de atracciones? ¡Fantástico! ¡Y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!